¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien señores. Hoy traemos un videito bastante interesante. Este tipo de videos que nos permite seguir desestimando la famosa leyenda negra. Porque nos habla de actos o eventos históricos que desconocemos, pero que existieron. Y es todo lo contrario a lo que nos han dicho parceros. Ustedes me recomendaron este video, yo se los traigo, yo les cumplo la orden. Gente España, gracias por instruirme de esta manera. Ya saben, antes de arrancar el video, dejen el like de una vez. Dejen un saludito ahí en la cajita de comentarios que los estaré leyendo y saludando. Compártanlo y arranquemos de una vez. Comandos. ¡Se vizcaló la cero, sujeto a su misión! ¡Se vizcaló la cero, sujeto a su misión! ¡Dente de los cielos se ve sobra a caer! ¡Dente de los cielos se ve sobra a caer! ¡Son exploradores dispuestos a ver! ¡Son exploradores dispuestos a ver! Bueno, señores, arrancamos esta reacción. Este video, que vuelvo y repito, es bastante interesante. Esto es un video con un contexto histórico que sé que les va a gustar. Francisco Menéndez emerge como una figura cautivadora en el tapiz de la historia colonial de América, aunque la escasez de registros históricos ha velado ciertos detalles de su juventud. Originario de África, Menéndez fue arrancado de su tierra natal y sometido a la esclavitud en las colonias americanas. Durante su juventud, marcada por la adversidad, encontró una vía de escape en Carolina del Sur, huyendo hacia la Florida española. Esta audaz fuga estuvo inspirada por las proclamas de la corona española, que prometía libertad a aquellos esclavos que abandonaran las colonias británicas, abrazaran el catolicismo y se enlistaran en su milicia. Al llegar a Florida, Menéndez abrazó la fe católica y se incorporó a la milicia, donde sus dotes de liderazgo y su competencia militar no tardaron en brillar. Estas cualidades le valieron el ascenso a capitán de la milicia en Fort Mose, una fortaleza estratégicamente situada al norte de San Agustín. Desde... Este es un tipo de cosas, muchachos, vuelvo y repito, que la gente desconoce, ¿no? O que la gente, de cierta manera, no cree que es verdad. Pero sí sucedió. Siempre nos han vendido la idea que la corona española fue una corona racista, en el sentido de que aquí los negros no tenían ningún tipo de derecho ni voto, ¿no? Cuando es todo lo contrario, cuando los negros participaron activamente en actividades militares de los ejércitos españoles, ¿no? De la corona. Cuando tuvieron, de cierta manera, no cargos relevantes, pero sí influían dentro de la misma. Aquí, por decirlo, en Colombia se creó el primer pueblo libre, ¿sí? Netamente de negros. Y si la corona española hubiera sido tan terrorífica como dicen, ¿por qué no fueron y los acabaron? No hubiera sido muy fácil, ¿no? Destruirlos. Pero no lo hicieron. Entonces, este tipo de cosas que lo dejan a uno pensativos, ¿no? Sé que no todo fue lo mejor, porque pues en esos tiempos no todo era perfecto, pero tampoco es como no lo pintan, ¿no? Tampoco es como no lo pintan. Y de cierta manera es triste ver que haya gente que se crea el cuento y hagan comentarios totalmente desconvencidos de que lo peor que le pudo haber pasado a América, América Latina o Hispanoamérica, fue la corona española, ¿no? Cuando nos damos de cuenta que lo peor que le pudo haber pasado a América es más bien los ingleses. Eso sí fue lo peor que le pudo haber pasado. Porque si no hubiéramos sido un solo continente con las mismas creencias, el mismo idioma y las mismas ganas de seguir adelante, ¿no? En esta posición, Menéndez no solo defendió la frontera española, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para muchos otros que buscaban la libertad en las Américas. Francisco Menéndez, al mando de Fort Mose, no solo se destacó por su habilidad militar, sino también por su capacidad administrativa al frente de esta comunidad única de libertos. Transformándose en una figura paterna y un gestor competente, Menéndez aseguró la sostenibilidad de la comunidad tanto desde un punto de vista defensivo como económico. Su liderazgo fue esencial para el mantenimiento de la integridad y la autonomía de Fort Mose frente a desafíos externos e internos. Fort Mose, oficialmente denominado Gracia Real de Santa Teresa de Mose, representa un capítulo significativo en la historia de América del Norte. Fundada en 1738 por la corona española, y ahí es cuando uno entiende a la comunidad afro en Estados Unidos que pelean por poder conocer su historia, porque la historia de ellos fue totalmente borrada de los libros de historia americanos, gringos, totalmente borrados. Entonces uno a veces entiende esa lucha, de que los negros en Estados Unidos luchen por eso, por esa reivindicación. Pero es una lucha compleja, ¿no? Es una lucha compleja porque, vuelvo y repito, de cierta manera esa historia ha sido borrada por parte de los grandes líderes norteamericanos. Fue la primera comunidad legalmente establecida de negros libres en lo que hoy es Estados Unidos. Más allá de su importancia militar como baluarte para la defensa de San Agustín, la capital de la Florida española, y un enclave crítico en el teatro de conflictos entre las potencias europeas, Fort Mose simbolizó un faro de esperanza y libertad. Este asentamiento fue no solo un elemento crucial en la estrategia defensiva española, sino también un experimento social y político que desafiaba las normas contemporáneas sobre raza y esclavitud. Fort Mose ofrecía a sus residentes algo más que seguridad. Proporcionaba una oportunidad para reconstruir sus vidas en un ambiente de libertad y autogobierno, marcando así un precedente para futuras generaciones y comunidades de libertos en América. Ubicada a solo dos millas al norte de San Agustín, Fort Mose se erigió como una línea de defensa primordial contra las incursiones británicas provenientes de Carolina del Sur y Georgia. Esta fortaleza no solo era un bastión militar, sino también el hogar de una comunidad compuesta en su mayoría por exesclavos que habían escapado de las colonias británicas. A cambio de su libertad, estos valientes individuos se comprometieron a defender los intereses de España. Eso es lo otro, muchachos. Si esto era tan desastroso como decían, ¿por qué los esclavos británicos se venían para el lado español, para las tierras españolas? ¿Por qué buscaban el sur? En vez de buscar el norte, ¿por qué buscaban el sur? ¿Por qué? Esas son preguntas que uno se hace, ¿sí? Si es que esto era la corona española, lo peor que existía en la época, ¿por qué los esclavos británicos buscaban resguardarse en tierras españolas? Si supuestamente ahí también había esclavitud, los iban a maltratar y los iban a asesinar y toda esa vaina. Mouss representaba una oportunidad excepcional para los esclavos fugitivos, no sólo para alcanzar la libertad, sino también para recibir tierras y el derecho a gobernarse a sí mismos, bajo el amparo de la corona española. Este asentamiento ofrecía una alternativa vital al sistema esclavista dominante en las colonias británicas de América del Norte y jugaba un rol central en la política de asilo de España, cuyo objetivo era debilitar la economía de las plantaciones inglesas proporcionando un refugio seguro para su mano de obra esclavizada. La destrucción de Fort Mouss en 1740 marcó un episodio crítico en la contienda entre las potencias coloniales británicas y españolas en América del Norte. Este evento se desencadenó cuando fuerzas británicas lanzaron un ataque sobre la fortaleza, en lo que se conocería como la Batalla de Fort Mouss. Este enfrentamiento no sólo fue significativo desde el punto de vista militar, sino que también simbolizó el brutal choque de intereses imperiales y el inquebrantable espíritu de aquellos que luchaban por su libertad y autonomía en un nuevo mundo. En 1739 se desató un conflicto que marcaría la historia, la Guerra del Asiento, también conocida como la Guerra de la Oreja de Jenkins. Este enfrentamiento entre Gran Bretaña y España no sólo se libró en los campos de batalla europeos, sino que también se extendió a las colonias americanas, donde los británicos buscaron desestabilizar a los españoles en puntos estratégicos. Uno de estos objetivos era San Agustín, un bastión clave para los intereses españoles en la región. El 26 de junio de 1740, en un movimiento audaz, las fuerzas británicas lideradas por James Oglethorpe, gobernador de Georgia, planearon y ejecutaron un ataque sorpresa contra Fort Mouss. Sin embargo, no contaban con la astucia de Francisco Menéndez y la milicia de negros libres que defendían el fuerte. Previamente alertados, Menéndez y sus hombres habían evacuado estratégicamente el fuerte y preparado una emboscada. A pesar de su inferioridad numérica, los defensores de Fort Mouss, reforzados por tropas españolas, repelieron valientemente el ataque británico en un enfrentamiento feroz y decisivo. Este episodio no solo refleja la tensión y brutalidad del conflicto colonial en América, sino que también destaca la resistencia y el coraje de Menéndez y su milicia. Su éxito en Fort Mouss no solo fue una victoria militar, sino también un símbolo poderoso de la lucha por la libertad y la determinación frente a adversidades abrumadoras. En el clímax de la batalla, los valientes defensores de Fort Mouss tomaron una decisión drástica y desgarradora, incendiar su propio fuerte para prevenir que cayera en manos británicas. Aunque los británicos lograron ocupar brevemente las ruinas aún humeantes, no consiguieron mantener su posición ante los vigorosos contraataques españoles y la indomable resistencia de los defensores. Esta acción, aunque culminó en la destrucción de Fort Mouss, tuvo un impacto estratégico profundo. Retardó significativamente el avance británico y jugó un papel crucial en la protección de San Agustín contra una invasión más amplia. En los días subsiguientes a la batalla, una vez que la amenaza británica fue repelida, los españoles se dedicaron a la tarea de reconstruir Fort Mouss. La fortaleza resurgió de sus cenizas, continuando su legado como refugio para esclavos fugitivos y como un bastión defensivo contra futuros ataques británicos. La reconstrucción de Fort Mouss no sólo restauró una estructura física, sino que también reafirmó la resiliencia y determinación de su comunidad. Este esfuerzo ayudó a solidificar la presencia española en Florida por varios años más, hasta que la región finalmente fue cedida a los británicos en 1763. La batalla de Fort Mouss se destaca no sólo por su relevancia táctica en los anales militares, sino también por su profundo simbolismo como bastión de resistencia y lucha por la libertad de los afrodescendientes en América del Norte. Este episodio histórico representa un punto culminante en la persistente búsqueda de autonomía y derechos humanos por parte de aquellos sometidos a la esclavitud colonial. Después de la guerra y una vez reconstruido Fort Mouss, Francisco Menéndez continuó desempeñando un rol central en la vida de la comunidad. Bajo su liderazgo, Fort Mouss se mantuvo como un símbolo de esperanza y resistencia hasta que la Florida fue cedida a los británicos en 1763. El destino final de Menéndez sigue siendo algo nebuloso, aunque registros históricos sugieren que podría haber emigrado a Cuba junto con otros españoles y exhabitantes de Fort Mouss, continuando allí su legado de liderazgo. La trayectoria de Francisco Menéndez resalta como un ejemplo conmovedor de resistencia y agencia dentro de la diáspora africana en las Américas. Su vida no sólo simboliza la lucha constante por la libertad y la autodeterminación frente a la opresión colonial y la esclavitud. Bueno, señores, una historia bastante emotiva. Gracias por la recomendación. Este tipo de historias que a mí me encanta conocer, me encanta reaccionar, porque al fin y al cabo son parte de nuestra historia, ¿no? Parte de nuestra identidad en el continente americano. Este tipo de historia que nunca enseñan en una escuela, en un colegio, en esta parte del mundo, pues la desconocemos. No sabemos quiénes realmente lucharon por la libertad de los pueblos. Aquí simplemente nos han indicado a dedo quiénes fueron nuestros gobernantes y nuestros libertadores. Pero realmente desconocemos quiénes fueron los que iniciaron muchas veces ese tipo de luchas para evitar que el mundo fuera un peor sitio para vivir, ¿no? Este tipo de historia, vuelvo y repito, muchachos, que yo agradezco. Conocer me permiten crear conciencia, ¿no? Frente a lo que somos nosotros en esta parte del mundo. Lo que fuimos y lo que vamos a hacer en un futuro, comandos. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compártanlo, dejen el like y nos estamos viendo yendo a uno próximo, muchachos. Chao.